Hola amigos, buenos días con ustedes, Paula Andrea Arce, médica diabetóloga, nuevamente como todas las semanas con ustedes en mi canal Vida Sana con Paula Andrea, invitándolos a suscribirse en YouTube, buscan Vida Sana con Paula Andrea, activan la campanita y van a estar recibiendo semanalmente las notificaciones del video que tiene información que les puede servir para comenzar a hacer cambios y si quieren reestructurar un poco su forma de comer y de alimentarse sanamente. Hoy escogí un tema que me parece es importante porque muchos pacientes me preguntan, bueno doctora, ¿y cuál es el pan que debo comprar? Y por eso hoy traje algunos de mis panes favoritos, los que personalmente utilizo en mi casa, ya les voy a contar por qué, y decidí traer dos moldes de los que normalmente las personas compran con más frecuencia en el supermercado y también les voy a contar por qué no son mis preferidos. De todos modos, creo que lo más importante es que ustedes vayan viendo con qué se acomodan, prueben, quédense con dudas o con interrogantes con respecto a lo que yo les planteo, les voy a compartir por qué, cuáles son los pros, cuáles son los contras, pero finalmente recuerden que el estilo de vida saludable y hacer modificaciones en la forma de alimentarnos es una cuestión de decisión muy personal. Ya entrando en materia, les comento que el pan primero tenemos que ubicarlo dentro del grupo de los carbohidratos. En algún momento hablábamos de que los carbohidratos son fuente de energía y el pan como tal es un carbohidrato que proporciona energía. Cuando hablamos también de las porciones, que fue el tema que tuvimos hace dos semanas, recordemos que la porción de pan es una rodaja de pan y también recordemos que en un tiempo de comida no tenemos, no debemos tener más de dos porciones de carbohidrato. Ahora, si de pronto en algún momento nosotros tenemos una cantidad de energía y bastante alta, pues ustedes pueden ajustar y tal vez irnos hasta las tres porciones de carbohidrato, pero las personas que tenemos una actividad más o menos normal o más bien tendiendo al sedentarismo, no deben de pasar de dos porciones de carbohidrato en cada tiempo de comida y por eso si voy a comer pan, pues la porción serían solamente dos rodajas de pan. Entrando en materia, hagan sus anotaciones y si quieren también me pueden dejar después de este video sus comentarios porque siempre hay mucha tela que cortar con respecto a un mismo tema y lo importante es que poco a poco les pueda ir compartiendo información que les puede interesar. Personalmente no recomiendo el consumo de pan blanco. Como les comentaba en el video del arroz integral, realmente el pan integral no es un pan de dieta, es un pan hecho de una harina de trigo integral, donde este trigo integral, recordemos que los granos integrales o estos cereales integrales tienen la característica de ser una matriz de carbohidrato envuelta por el germen que es otra capa que tiene proteínas, vitaminas, antioxidantes, nutrientes y finalmente ese grano viene sellado por una capa de fibra. El trigo integral lo muelen y se obtiene la harina integral, pero cuando yo tengo una harina blanca que es la con la que preparan el pan blanco, a esa harina blanca al trigo le han quitado la capa de fibra y la capa de proteína y demás cantidad de nutrientes. Entonces nosotros vemos como el pan integral es más nutritivo, aporta más cantidad de fibra, aporta también más vitaminas del complejo B y esto hace que sea más saludable. Entonces realmente ya lo primero que se nos va a borrar un poco del disco duro es decir que es el pan de dieta o que es el pan solamente para las personas que quieren adelgazar. No, realmente es un pan que es mucho más saludable y que todos deberíamos de buscar cómo utilizar este tipo de pan. Por otro lado el hecho de que sea un pan fuente energética pero que sea integral su metabolismo es diferente y esto hace que tenga ciertas ventajas. Primero al tener más fibra satisface más, llena más. Al tener más fibra su absorción y su digestión es un poco más lenta y el paso del intestino del duodeno hacia la sangre es más lento, hace que los niveles en sangre se suban de una manera más tenue y la respuesta del cuerpo metabólica es diferente facilitando dos cosas. En las personas con problemas de triglicéridos, en las personas con diabetes los niveles se controlan mejor tanto de azúcar como de grasas. Las personas que tienen problemas de grasa en el hígado también hay este pan que es integral, tiene la ventaja de no acumularse tanto como grasa y por otra parte nuestro cuerpo lo puede quemar más. Entonces es un pan que tiene menos tendencia a acumularse y aumentar de peso porque se quema más fácil. Al dar menos hambre también vamos a comer menos y eso nos va a permitir restringir un poco la cantidad de calorías. Entonces ustedes ven que aparte de ser un pan más nutritivo es un pan que aporta mucha fibra y nos ayuda con nuestra salud intestinal, nos ayuda a controlar la parte metabólica controlando niveles de azúcar, niveles de colesterol, nos da más saciedad y también aporta más nutrientes. Con todo esto yo me imagino que ustedes se van a quedar súper interesados en comenzar a probar el pan integral. Como todo es cuestión de acostumbrarse, es un pan un poco más pesado, es un pan que de pronto tostado lo vamos a tolerar mejor, pero sí créanme que cuando ustedes toman la decisión de comer más sano y comer mejor se van a poder acostumbrar más fácil. Ahora, nosotros llegamos al mercado o al supermercado y encontramos en el área de los panes una cantidad de panes de diferentes marcas. También está la panadería que está dentro del súper y aquí viene el punto. ¿Qué pan compro? Recuerden si ustedes han visto los otros vídeos que en otro momento les he comentado, que a mí me interesa compartirles lo que ha sido mi propia experiencia personal, no solamente como doctora, sino también como mamá, como mujer que tengo que manejar un presupuesto, como ama de casa. Una de las actividades que disfruto un montón es ir al supermercado, ver qué hay, ver la gente cómo se comporta, qué compra y aquí es bien importante también que ustedes comiencen a hacerse su propio criterio. Así que si no se han suscrito al canal, aprovechen, buscan en YouTube, buscan el nombre del canal Vidasana con Paula Andrea, se suscriben y además activan la campanita y me mandan sus comentarios y además si les gusta lo pueden compartir con sus amigos y la gente conocida que crean que pueda disfrutar de esta información. Ya estando al frente de los panes, ¿para dónde agarro? Entonces lo primero que tenemos que estar claros es que recuerden que siempre las etiquetas dicen cosas bien bonitas, pero aquí toca hacer como cuando uno tiene que firmar un contrato con los abogados, leer la letra chiquita. Les cuento que esa lectura de esa letra chiquita y esa etiqueta a veces es complicado, pero hay que comenzar a hacer algunos aprendizajes y por eso aquí en estos videos vamos a aprovechar para hacerlo. Entonces ustedes ven por ejemplo que este dice que es un pan integral, 100% grano entero, fuente de fibra. Este es de una marca que es muy popular, sin embargo tenemos que tener en cuenta que de forma general los panes que son más procesados son panes que tienen más químicos, más preservantes, más colorantes y más aditivos. Yo recomiendo más el uso de panes más artesanales. Ay doctora pero es que se dañan muy fácil, pues precisamente se dañan con más rapidez porque tienen menos preservantes, menos químicos y recordemos que nuestro cuerpo entre más ligero de químicos, aditivos y preservantes y colorantes esté mucho mejor. Obviamente la industria de alimentos utiliza químicos que son aprobados y que realmente no te van a envenenar de un momento a otro, pero entre más químicos que nuestro cuerpo va a reconocer como extraños, pienso que poco a poco se están viendo cambios a nivel del tubo digestivo, a nivel de aparición de enfermedades que antes no estaban, como enfermedades autoinmunes, como intolerancias al gluten, como el síndrome de intestino permeable, como la alteración en la flora intestinal, cada vez más síntomas y problemas intestinales. Entonces yo sí realmente les sugiero comenzar a entrar en la campaña de consumir menos químicos y los químicos los consumimos generalmente en lo que compramos, entonces hay que ver la lista de ingredientes y cuando algo tiene más de cinco o ocho ingredientes ya sabemos que le meten mucha cosa para darle sabor, para que se mantenga bien, para emulsificarlo, para darle textura y para nuestro cuerpo esto no es sano. Entonces tenemos aquí un pan que lo primero que ustedes tienen que buscar es esta parte de atrás, perezosísimo leerlo pero tenemos que ir aprendiendo, a mí ya la presbicia me molesta un poco pero sin embargo una de las cosas que tenemos que leer son los ingredientes. Los ingredientes generalmente vienen mencionados de el ingrediente que hay en más cantidad y después los van enfilando o los van listando según las cantidades. Entonces nosotros vemos que en un pan integral lo primero que tenemos que ver es que el ingrediente principal sea harina de trigo integral. Resulta que aquí no me traje todos los panes del súper pero me encontré por ejemplo un pan que dice pan integral pero resulta que es hecho de harina de trigo que no es integral y le colocan linaza y le colocan color caramelo. Entonces las personas lo compran creyendo que están teniendo el beneficio de una harina integral que tiene más nutrientes, que tiene más vitaminas, más fibra y realmente no. Le adicionan fibra de la linaza pero un pan integral real debe ser hecho con harina de trigo integral y eso es lo primero que ustedes tienen que ver. Dentro de los ingredientes de un pan integral no debe haber melaza porque normalmente a veces utilizan melaza, utilizan caramelo o utilizan tartracina amarillo número 5 o hacen una mezcla de colorcitos para que el pan se vea doradito pero sigue teniendo la misma contextura de un pan blanco que el pan blanco es muy suave, es muy blando, no nos vamos a quedar lleno con una o con dos rodajas y esto es importante tenerlo en cuenta. Aparte de los ingredientes harina de trigo integral no debe tener melaza, no debe tener azúcar ni sacarosa, no debe tener color caramelo y ojalá no tenga colorantes pues porque obviamente le están dando el color con aditivos más no realmente que sea morenito por la harina integral o las semillas. Otro aspecto importante obviamente uno puede chequear las calorías y las rodajas de pan integral vienen alrededor del pan en general tiene alrededor de 70 a 110 calorías dependiendo del tamaño de la rodaja y lo ideal es que este pan sea alto en fibra. Ustedes van a ver siempre en la etiqueta nutricional que les dice la cantidad de fibra. Entonces por ejemplo cosas que tenemos que aprender. Les voy a leer por ejemplo la información de este pan y vamos a hablar de una sola rodaja. Entonces primero dice que una rebanada de pan tiene 73 calorías. Otro aspecto que tenemos que vigilar es qué grasas traen. Entonces por ejemplo de grasa solamente tiene un gramo y las grasas pues no andan tan mal porque tienen poca cantidad. De colesterol tiene muy poco, el sodio tiene 151 miligramos y todo lo que esté cerca a 200 es más o menos bajo en sodio. O sea que este pan no aporta sodio. Pero por otro lado cuando analizamos los carbohidratos vemos que tiene 13 gramos de carbohidratos. Otro aspecto que tienen que comenzar a meter ahí que vamos a comenzar a mencionar es que una porción de carbohidratos son 15 gramos. Entonces aquí una rodaja son 13 nos da lo que realmente la porción y de esto tiene de fibra dietética 2.7 gramos. Algo que realmente sea una buena fuente de fibra tiene que tener por lo menos 5 gramos de fibra por porción. A veces encontramos panes de 3.5, de 4. En nuestro país de los comerciales realmente no hay ninguno que alcance a dar la cantidad de 5 gramos de fibra por porción. Otro pan que se ha hecho muy popular es esta misma casa y realmente es este pan que realmente la diferencia nutricional con el anterior ustedes se pueden dar cuenta en el peso. Dense cuenta si ustedes agarran un molde de pan y más o menos buscamos que el peso es muy similar se dan cuenta como este pan es un poco más pesado. Sin embargo al revisar la etiqueta nutricional las diferencias no son muchos. Estamos hablando de que una rodaja tiene 101 calorías. Por otro lado en cantidad de grasas está bastante similar al otro. Tiene un tricitín más. En cantidad de sodio tiene poco y tiene un poco más de carbohidrato. El anterior tenía 13, este tiene 17 pero aproximadamente tenemos que una rodaja es una porción. Por otro lado me llama la atención sí que la fibra dietética es menor en este pan. Aparte de que le han colocado linaza a otras semillas las diferencias son pequeñitas con respecto a la anterior aporta un poco más de cantidad de proteína. Si eventualmente a ustedes este tipo de panes les gusta yo realmente quisiera que se dieran el chance de buscar panes que tengan menos cantidad de preservantes y de químicos. Aquí si yo comienzo a revisarles la cantidad de ingredientes. Mire son muchísimos, tiene algo de colorantes, tiene emulsificantes, obviamente tienen grasas, tiene semilla de girasol, tiene salvado de trigo. Pero por ejemplo mencionan que también tiene azúcar. Entonces realmente el listado de ingredientes es bastante amplio y realmente yo creo que lo podríamos dejar como en caso de extrema necesidad o que no pudieron ir a conseguir otro tipo de pan. Pero realmente yo les recomiendo buscar un pan que sea menos procesado, con menos aditivos y menos químicos. Ustedes dentro de las panaderías del supermercado encuentran panes que son más naturales. Como les digo son panes que eventualmente hay que comprar, se deben de refrigerar. A veces hay que comprarlos semanalmente o dos veces a la semana. Son panes que por no tener aditivos y no tener químicos se dañan más rápido. ¿Cuál es la diferencia? Miren, yo aquí tengo dos. Este es un pan que tiene 450 gramos pero pesa casi lo mismo que este otro que es de 530 pero es un pan que se ve bastante fibroso. A mí me gusta muchísimo y cuando ustedes ven por ejemplo la lista de ingredientes se reduce a harina de trigo integral, grasa vegetal, granos de trigo, de centeno, de avena, de mijo, de linaza, sal, levadura. Entonces cuando ustedes leen esta lista de ingredientes se dan cuenta que es casi como que ustedes tuvieran una receta de un pan que van a preparar en la casa y realmente es bastante natural. ¿Qué hace esto? Que sea un pan que es consumir rápidamente porque se puede dañar. Por otro lado les traje y todavía ven un poquito como húmeda porque este es el pan que yo realmente consumo en mi casa desde hace 20 años que vivo aquí y es un pan que es el pan de la panadería La Margarita. Es un pan que viene entero y que yo lo refrigero un ratito para después cortarlo en rebanadas. Las rebanadas no se cortan gruesas sino que se cortan pequeñas y obviamente es un pan que se siente pesado y es un pan que he tenido la oportunidad de conocer los ingredientes que trae porque he tenido contacto con las personas que lo producen y de igual manera es un pan que es más artesanal. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos panes que son más artesanales la desventaja que tenemos es que no tenemos la información nutricional completa, a veces no tenemos el sticker con los ingredientes que tienen. Afortunadamente vivimos en un país pequeño donde uno puede establecer contacto con las personas que lo producen y conocer la calidad de lo que realmente producen, pero yo los estimulo a que comiencen a invertir un poco en comprar panes de mejor calidad y panes que sean más naturales. Hay otro montón de panaderías que están surgiendo y que están haciendo también sus propuestas de panes que son pesados y artesanales. Siempre pregunten si lo preparan con harina integral, qué semillas tienen, que se utilizan aditivos, colorantes y demás. Sí tienen que tener en cuenta que estos panes artesanales y panes que son hechos más caseros son panes que son más costosos, pero realmente recordemos que cuando ampliamos el presupuesto a comer comida más sana, de estos panes vamos a comer menos cantidad. Nuestros hijos van a quedar mucho más satisfechos porque son panes más pesados y todos en la familia se van a beneficiar de consumir un pan más nutritivo, con más vitaminas, con más nutrientes, con más fibra, que se va a acumular menos como grasa, que va a dar más plenitud y que finalmente va a entrar dentro de la gama de alimentos que podemos utilizar para comenzar a implementar un estilo de vida más sano. Espero que esta información les sirva. Recuerden suscribirse a mi canal Vida Sana con Paula Andrea en YouTube. Igualmente activen la campanita para que puedan ver todas las semanas este y otros videos. Déjenme sus comentarios, mencionen qué temas les podrían interesar y poco a poco vamos a ir aprendiendo pequeñas cosas que van a ampliar la información que ustedes tengan sobre cultura nutricional y eso les va a permitir poder tener una vida más sana, también optimizando cada uno de los alimentos que ustedes ingieren y haciendo que cada plato que ustedes sirven y cada opción de comida sea la oportunidad de ofrecerle a su cuerpo realmente lo que necesita para estar muy saludable. Espero que compren un buen pan integral y me dejan sus comentarios. Que estén bien, nos vemos la próxima semana. Bye.